Como soy tan bueno para comer, así mismo tengo que ser bueno para pescar La verdad nunca jamás he pescado, nunca, nunca, nunca ¡Eso! Deme la trucha Deme la trucha Que rico por Dios Es la mejor trucha de los páramos que probar ¡Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video amigos y amigas! Pues nada más y nada menos me encuentro en la capital arqueológica y cultural de Ecuador Cañar City En esta ocasión el mero mero chef de este restaurante me ha invitado a hacer una pesca deportiva Acá en la laguna de Chorocopte Bueno más bien les presento a René Cuenta Mili ¿A dónde? ¿Qué vas a llevar? Bueno el día de hoy Juanso Bienvenido y porque vengo A la laguna de Chorocopte A la laguna de Chorocopte a hacer pesca deportiva Vamos a hacer pesca deportiva Si nos va bien Cuando logramos capturar algo Pues hacemos la preparación ahí Y pues nada ¿Aquí está la pesca? Claro Aquí está el mero mero El mero mero Para la pesca deportiva Gracias por la invitación No se le diga más amigos ¡Vamos! ¡Let's go! ¿O qué van pescas? Hay bastantes métodos para pescar Una consulta René Para ingresar para pescar esto Para acá dentro de la laguna ¿Hay que pagar? ¿Hay que sacar permiso? ¿Cómo es? Siempre se muquila pesca deportiva El último domingo Fin de mes El último domingo Pueden hacer pesca deportiva aquí ¿Gratis o pagado? Gratis Gratis Pero al momento de ingresar Pagas 5 dólares por caña En cambio vuelta Cuando vienes los sábados O cualquier día de la semana Tú tienes que hacer un oficio Al presidente Y él te autoriza A que puedas ingresar a hacer pesca deportiva Y tienes que pagar un porcentaje allá ¿A dónde nos vamos a dirigir? Ya, ya, ya Listo, listo Ahora sí Bueno amigos, para llegar a este majestuoso lugar Tienen que venir vía San Antonio Más o menos por terminal terrestre de Cañar Desde termina Para llegar a este lugar Está a 10 minutos Más o menos Y también las vías Son de segundo orden De tierra Pero están en buenas condiciones No hay ningún problema Yo creo que tranquilamente pueden entrar Los autos también Bueno, al fondo pueden ver las cabañas Miren nomás Las cabañitas Hay algunas cabañas Y está excelente, ¿no? Cuando llueve Pueden entrar en las cabañas Y así esperar hasta que pasen las aguas Porque aquí Realmente nos paramos Se hace bastante frío Y más que todo A veces llueve Un dato muy curioso, verán Este frente de acá Está el Taita Buerán Lamentablemente está nublado Pero todo este lado de aquí Está el Taita Buerán Y este lado de acá Está la Mamá Jin Yona Si no han visto ese video De la Mamá Jin Yona Pueden ver en los primeros videos De mi plataforma, ¿no? Ahí encuentro la historia De la Mamá Jin Yona Que es casada con Taita Buerán Toda esa historia La Taita Buerán 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 Bueno, estaba viendo la altura en GPS Estamos poquito más arriba de 3600 metros sobre el nivel del mar Ya creo que me está cogiendo la altura Eso amigos, y realmente es la primera vez que vengo por aquí Acá, acá el lugar, primera vez Porque antiguamente estaba trabajando por esos cerros Va a dejarle haciendo un lance primero ¿Lance? Sí, va a botar pernado Ajá Y vamos a dejarle el oficio a la señora Ay, 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 hay que dejar el oficio Dejamos el oficio, mientras eso está lanzado Ay, 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 por si acaso, de repente pesquemos algo ya Por si acaso la suerte La suerte ¿Qué es esto de aquí? Son ovas ¿Perdón? Ovas de trucha ¿Trucha? ¿Ovas de trucha? Ovas de trucha, los huevitos de la trucha Ah Mucho mejor ¿Qué es eso? ¿Manjas de los dioses para los pescados? Manjas de los dioses para los pescados ¿Ves? Anótame ¿Ovas dice no? Sí, ovas de trucha ¿No será huevos mejor de trucha? Huevos también de trucha Se lo conoce Y la lombriz Ay, 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 prueba, Cristian ¿Qué tal está? Ah, este de aquí es el nombrecita, ¿no es cierto? La lombriz La lombriz Ya, si es que no pescamos nada Tocas comer lombriz ¿No es eso también? Chicharrón de lombriz Chicharrón de lombriz Aquí está, miren, amigos Aquí están fútbol, lombriz Y los huevitos de las truchas ¿Tu hermano es el mejor pescador, no es cierto? Él es más en... El pro Pro Y aquí es pescador pirata Lo mismo, pero más barato Sí, lo mismo, pero más barato Ahora sí, declaración En el oficio Sí, ahora sí Nos vamos a dejar el oficio Listo ¿Dónde está el oficio? Eso Entonces, el oficio hay que dejar Es cuando no vienes Último domingo del mes, ¿no es cierto? Así es Bueno, amigos, este es el oficio Que vamos a dejar a quién A la señora encargada de la laguna Ah, ya, ya Nos autorizó el doctor Luis Alberto González Él es presidente de Junta Él es el presidente Y ahí está ya autorizado Ahora estamos un poquito rechazados Pero sí, ya, listo, listo Vamos, vamos para dejarnos Bueno, como ustedes escucharon, amigos Tienen que hacer oficio, ¿no? Para poder ingresar aquí en la laguna No es que entran cualquiera Y él le llamé a su esposo Y nos dijo que venga a dejarle el oficio La señorita también pasa años aquí Ellos son los que cuidan la laguna Ellos cuidan la laguna ¿Usted cuida la laguna? Ay, ¿cuánto hay que pagar? Disculpe ¿Cuántos van a pescar? No, solo mi hermano Nosotros vamos a hacer el video ¿Video o no vamos a hacer? Nosotros venimos a hacer un video Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Él vamos a pescar con una cañita Y nosotros vamos a grabar No Ay, ya, ya, ya Se quiten, sí Muchas gracias Almosito Ya, muchas gracias Ya, ya, ya Vamos a continuar entonces Ya, ya, ya Muchísimas gracias Ya, ya, ya ¿La señora pasa siempre aquí? Sí, siempre pasa aquí Mucho frío aquí Bastante frío, ¿no? Muchos años pasarán aquí Ya pasan muchos años ¿Todas la vida vives aquí, no es esto? Yo creo que sí ¿Y la propiedad en sí, pero de quién es la laguna? De la comunidad O sea, pertenece a Chorocote Pero creo que es de la comunidad de la De la comunidad de Iván Es la capilla, creo, ¿no? Sí, la capilla Ah, ya, ya ¿Este sector es cómo se llama? Este es el cerro de Chorocote que le dice También los venados a la parte de acá Vienes tipo 6 de la tarde Así mismo le pides de favor Siempre, siempre hay que pedirle de favor A la señora A la señora o al señor Son muy buenas personas Muy buenas personas Siempre Ellos nos alcoholitan así Vienes, le dices Oiga, vamos a darse una vueltita Entonces ellos te dicen Pase Y vas y ves a los venaditos así Hay bastante venaditos aquí Pero sí, prohibido casar, ¿no es cierto? Prohibido casar, eso sí Eso es prohibido en todo Ay, aquí está chévere para machar Sí, en serio, facilito ¿En serio? Un poquito de aceite Y así ¡Al pelo! ¿Todo es hecho de pino o no? Todo es desde aquí ¡Wow! Está bien bacán Y si hay que darles chance de acampar aquí noche, ¿no? Claro, claro Pero así también creo que tienes que decir un oficio Y pedirle favor que te dejen acampar ¡Ah! Todo es oficio Todo es oficio Seguimos con los huevitos de trucha Con las huevitas de trucha Huevitos Aquí amarrándole bien Perfecto ¿Desde qué edad pescas, Iván? Recientemente, hace un año y medio nomás empecé la pesca en Panamá Me invitó acá mismo ¿Ya? Y ya cogí una truchita ahí De emoción La emoción mismo es Desde ahí empecé a pescar acá ¿Y dónde nomás pescas así comúnmente? Culebrillas ¿En culebrillas si habrá pescado? Culebrillas, ahí sí, full truches Pequeñitas las que son de ahí mismo ¿El pescado más grande que has pescado en dónde y de cuántos libras? Es en el rancho hermanos Prada Es en Cuenca Ay, ay, ay Bueno, son concursos más bien Hay ocho libras Ah, de ocho libras Ocho, siete libras así Híjole, es grande pues de ocho libras Más hermosas Pero normalmente pones las pescas con lombriz y ovas Lombriz, ovas y un poquito de más que por ahí tengo Ya le vamos a probar ya Ay, ay Sí, a la sal entonces Salve uno A siete, a diez minutos Sí, si no pican otra vez tenemos que Jalarle y cargarle nuevo a mí Aquí también dejaste Sí Wow Estamos con tres, ¿verdad? Con tres estamos, no Tres cañitas Tres cañitas Esperar con paciencia Eso, exactamente Es la pesca con paciencia principalmente Es verdad, ¿no? Sí, es sí Se debe tener bastante paciencia Para pescar, yo soy bien impaciente Yo bajo al mercado para comprarme Pero ahí no es la emoción Claro, ahí ya no es La cosa es de ti, que es de emoción Exactamente Y sale a la trucha Y René, ¿también sí es bueno para pesca o no? Sí, también pesca Ay, ay, ay Solo para comer somos buenos Obvio ¿Cuántos tipos de pescados habrá aquí? Aquí, dos, pero no Una, aquí es la criadera La que es la criadera Y la otra, la arcoíris La arcoíris, ¿no? Ay, qué No sé si se crían grandes Ahí en Culebrillas, vueltas Son solamente así, pequeñitas Eso ya son ya Nativas Las nativas, ¿no es cierto? No habían sembrado nada Ya por la naturaleza mismo Y son solo la arcoíris Solo la arcoíris Solo la arcoíris Nos cogimos una en la laguna de Moraz Loma Salmón Era trucha, salmón Porque la carne es bien, bien, bien Así, rojita Rojita, tirada, tomatita Ay, ay, ay Para una a la plancha Para hacerse la plancha O la, como nosotros cogimos la grande Para hacerse unos, unos aritos Y a la plancha, buenís Para mandar al horno También Que bueno Sí Ya pescaron, ya pescaron ¿Sí picó? Sí A ver, a ver Bueno, la primera trucha A ver Ahí viene, viene, viene Ya nos hice ¿Brillando esa trucha? Sí ¿Ve? Como diamante Exactamente Como plata nomás Claro Wow Qué bonito Lindo color Sí, bonito, bonito Bueno amigos Ahora sí Voy a intentar yo Como soy tan bueno para comer Así mismo tengo que ser bueno para pescar La verdad Nunca jamás he pescado Nunca, nunca Nunca Bueno Iván diz que He empezado hace un año y medio Y ahorita es profesional Ojalá yo también Un año y medio Ser profesional Pescando tiburones Ahora sí ¿Cómo se... Ya Primero Primero Le vamos a A ponerle la La carnadita A la carnada Tenemos algunas Lombesitas Y las lombrices ¿Dónde compras? Las lombrices Estas En el cerro Ah, en el cerro ¿Vas coger? Sí, es lo mismo Te voy a Descargar de ahí Ah Le engargantamos En la lombriz En la mitad En la mitad Eso Con movimiento Miren Ahora sí Para lanzar Póngale la cañita Cojo la caña El dedo Este dedito ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Debe quedarme ahí La pesa justamente En la puntita A la hora A la hora De lanzarle Justo cuando está Ahí en diagonal Le suelta Le suelta Al momento Que coges fuerza Pero antes de nada Tenemos que ver En la parte De atrás Que no se enrede En la En el mail Exactamente En el ojo Con doble mano Ah, doble mano Mira, esta manita Acá Esta manito acá Ah, ya Así Aprenderá Aguambras Y ahí vamos a probar Con un dedico Bien Algo así Algo así Hasta acá Mira, está acá Vamos acá Para atrás De una Y ahí sigue ¿Esto de aquí? Exactamente Como manivela Para adelante Para adelante Oye, oye ¿Qué se siente? ¿Viene? No Sí, se siente Suavito 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 Dejale la pesita Ahí, déjale Dejale Ahí está 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 Eso Primera truchita Primera truchita Bien Aquí podemos diferenciar Esta trucha arcoiris Y con la otra Que es de criadero Ah, ¿Este es de criadero o no? Arcoiris Arcoiris El color Así esto, ve Es de arcoiris Los puntitos Los puntitos Comparado con la otra Que es de criadero Y los puntitos de aquí Bien hermoso Este es de aquí Es nativa Nativa Ah, es nativa Arcoiris Wow Bien hermoso Comparado con esta Que es la de criadero Podemos ver Sí, esto Ve Esa es la mariposa ¿Qué dices? ¿Cómo es la pesca con mariposa? Lanzas y bien escalando Así de una ya Lanzas y bien escalando Ya vas a ver Debajo del agua ¿Cómo vien? Así es Concibí ese movimiento ¿Ves? Ah, por eso se llama mariposa Sí, a ese movimiento Le sigue la trucha Ah, ves Anota A ver, le vamos a lanzar Así ya ¿Cómo se llama? ¿Se mete a dotesca? Mariposa 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 Bueno amigos, ahora sí Después del método mariposa No pescamos Nadie ¿Has conocido? Nadie Al momento Ahorita vamos a aplicar otro método Que se llama pesca con flotador ¿En la costa cómo se llama? Olla Olla Aquí en la sierra con flotador Nomás le ponemos con agüita Mitada agua y mitad Aquí en el Ay, verdad Sí, se llama flotador O sea, es nombrecita 200 lombrices Tienen que volar Bueno amigos El primer método de pesca Está funcionando al pelo Dejarse ahí con las lumbrecitas O con las ovitas de las truchas Ese método de pesca Hay que tener bastante paciencia Dejamos ahí las cañas Cuando regresamos Ya han picado todas las cañas Pero en cambio Este método de mariposa Y de boya La verdad Está medio complicado Creo que mejor Más hacemos asustados Que pescar Pero vamos Ahí seguimos intentando Aunque Rene Chuta se encerro Arriba con el cable Ya salió ¿Ya sacaste? Bueno, ya sacamos Pero creo que algunas personas También pasaron eso Miren amigos La bola Ahorita me doy cuenta Si esto ve Miren, miren, miren Todo eso de ahí Ahí están las boyas también Miren No somos los únicos Que hemos enredado Cuando pica La boyita baja Y sube, baja Y sube, baja Y sube Bueno, ya entendí Entonces Esto de que dejas ahí No es cierto No es como método de mariposa Que ya jalas de uno No es cierto Ahí, 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 allá Bueno amigos Hemos pescado Seis truchitas Un punto muy importante Verán Rene Es chef, chef profesional Realmente cocina Bien, bien Entonces Hoy día Él va a proseguir A hacer Algunos platillos Especiales ¿No? Para nosotros Vamos a ver Cómo cocina Cuál es el secreto especial Que pone Para freír las truchas Eso amigos Ahorita Ya está humeando La casita Bueno, ahora sí Va a dar la receta secreta El primero, medio Chef Bueno, desde que Se nos está ayudando Con el carboncito Y ahora estamos Enlacitando un poquito Esto para que Para que no venga A pegarse la truchita Ahí pones aceite Para no se pegue Ajá Empezamos con la truchita Asada Ya Miren, aquí está Está bien alineadita Está bien concentradita Sí Y entonces Le vamos a poner Ahí 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 Listo Le bajamos Ya Un poquito de presión Y ya está Listo, ahí está Ya Le ponemos ahí Para que vaya asándose Lentamente Esa va a ser la asada Ya Mientras tanto Vamos a avanzar acá Con un poquito de aceite Poniéndole Para avanzar Con los pataconcitos Porque no iniciamos Con los chicharones Porque los chicharones Se hacen rápido Ah, ya Ahorita vamos a iniciar Con los pataconcitos Y los maduritos Nada más Sí Entonces le vamos a hacer Siempre hay que hacer Frituras profundas Frituras profundas Bastante aceite Bastante aceite Ese se llama Fritura profunda Para que pueda Freírse más rápido Ay, ay, ay Uy, chica Esas clases ¿Dónde? Pues ni en YouTube Sí No Ahorita le estamos Haciendo ya el chicharón Ah, aquí están los Chicharrones Ya solamente Para botar El aceite Harinita Huevito Huevito Nuevamente Harinita Unas dos Golpeaditas Y listo Bueno, ahora sí Vamos a sacar del sartén Chicharrón de trucha Nunca probar Bueno Aquí está Escúchale Este es el chicharón Ahora le vamos a emplatar Ya Claro, los chicharoncitos Pon la parte de acá Sí El abacatecito Va quedando El limoncito Y Dos patacons Eso es Y eso sería todo Y pues aquí tienes la cucharita Listo Sí Vamos a probar Bueno, como está bastante fuerte todo Me vine acá A comer Disfrutando el paisaje Y el chicharón de trucha Realmente Rene se pasó Buenísimo, buenísimo Yo le agradezco bastante a mi amigo Rene Ahora entiendo Por qué tiene tantos clientes En ese sabante Bueno, de aquí Viene el segundo plato Trucha asado Gracias Rene ¿Te pasaste en verdad? Ya sabes, mi Jim Mira Esa es la trucha asada Tenemos ya la ensaladita El arrocito Sí El arrocito Que se sigue cocinando 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 Y ahora sí vamos con la truchita La truchita Con unos maduritos fritos Tenemos un madurito Wow, qué chévere Tenemos dos maduritos Tres maduritos Y cuatro maduritos Wow Este es el segundo plato Sí Sí Y obviamente el limoncito El limoncito Listo Ahora sí Ya lo regreso para el tercer plato Bueno amigos, estoy con el segundo plato Vamos a probar la trucha Vamos a probar la trucha A ver Miren Esto Ay, qué rico por Dios Es la mejor trucha Es la mejor trucha de los páramos Que probar Con todo respeto No, en cajas Estaba en primer lugar Pero ya ahora Esa trucha del gené Pasó al primer lugar Está buenísimo Buenísimo Este chévere Tiene 11 sobre 10 Buenísimo Buenísimo Bueno amigos De aquí Al tercer plato Trucha al ajillo Estamos listos Para el tercer plato Trucha al ajillo Trucha al ajillo Eso es No estén ahí por favor Eso es Entonces ahora sí Le vamos a servir Es un poquito complicado Porque siempre suele Está desmenuzando Sí, está desmenuzando Busquemos la manera Busquemos la manera Ahí es esa Eso, perfecto Le echamos La salsita Listo Este plato Por ejemplo Yo he visto Que venden Es en hoteles Así Lujosos Comida Niñada Se podría decir ¿Cuánto costaría Uno de estos René? Yo en El restaurante Le vendo Los camarones al ajillo Tienen un costo De 8 a 10 Dolaritos Dependiendo 8 a 10 Dolaritos Por ejemplo ¿Cuánto venderías? La trucha Unos 10 10 dólares Ahora si venimos Ahora vamos Tengo que ser algo diferente ¿Sí? Wow Listo Naranjitas Naranjitas Tenemos el limoncito Perfecto Y esto le servimos Con maduritos Solo con maduritos Y los maduritos Lo comemos ahí Mojándole Ah ya Mojándole Es Listo Gracias Gracias Es el tercer plato Y con eso Hemos terminado Bueno amigos El tercer plato Vamos a probar ¿Qué onda no? Antes que nada El limoncito Muy bien Vamos a probar Con la truchita Este renes se pasó Qué rico Qué rico Qué rico No sé No puedo describir Realmente Está bien 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 Rico No hay palabras Los riquísimos Listo amigos y amigas Hemos llegado Al final De este Contenidazo Gracias René Iván James Vamos a invitarme A esta laguna De Chorocó Gracias amigo Puchka Te pasaste Con tus caminos Espero que así mismo En la próxima aventura En la próxima pesca También me invite ¿No? Claro Tú también Me puedes invitar Claro Ahí podemos invitarnos Porque muy pronto Cristian Está atrás de las cámaras Te invitamos Para una serie de apangoras Entonces como tú eres el chef chef En el Núrse Valle de Cañar Te invito Que puedas No sé Qué puedas hacer Con las apangoras Claro Típicamente Escuchado Porque yo también Nunca he probado Dice que Ponen el sartén Le tuestan Y comen así Y así nomás Ah ya Entonces Como tú eres el chef Más o menos De muchas maneras Claro Ahí como te digo Ahí se trata Improvisamos Y lo que nos salga Nos sale bueno Exactamente También Iván Es uno de los Puchka Yo veo que eres un sensei Pescando Así mismo ¿Eres con las nenas? Puede Sí Bueno Gracias James También por acompañar Y nada más amigos Ya saben qué hacer Suscríbanse Denle like Comenten Hasta la próxima oportunidad ¡Suscríbanse!